Consejos para perder el miedo al parto. Esto es difícil. Es verdad que en el parto se oyen muchas cosas, muchas cosas malas. Yo creo que lo que hay que pensar es que en España, en el mundo, todos los días, a todas horas hay muchos partos y que lo normal es que vaya todo bien. Es un proceso normal de la naturaleza que los médicos hemos medicalizado un poquito y que las pacientes a veces tienen un poco de susto, pero es algo que ha pasado toda la vida y que sigue pasando. Y sigue pasando sin que suela pasar ningún problema. No hay que tenerle miedo, pero tampoco hay que perderle el respeto. Nosotros consideramos que el parto es un acto médico y como tal no debe considerarse como un acto social que vaya allí todo el mundo a ver el parto. El parto es algo de los padres que está bien que los padres, junto con los profesionales, matronas y médicos, lo controlen y lo vivan. Miedo no, falta de respeto yo creo que tampoco. Hay que tenerle un respeto que vamos a hacer algo o que va a pasar algo y entonces hay que poner los medios para que no pase nada malo.